Hola, buenas tardes, soy Claudia Monroy de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas a cargo del área de proteína animal. Esta vez les voy a hablar del comercio exterior de estas proteínas. México ha incrementado su participación en los mercados globales gracias a la producción de carne de res. Tenemos en el mes de enero un incremento del 59.6% respecto a 2021. Esto se debe principalmente a nuestra participación en el mercado de Estados Unidos donde hoy somos el principal proveedor de carne de res importada. Hemos desplazado a Canadá quien nos sigue pisando los talones pero esperamos mantener esta participación gracias al fortalecimiento de nuestra producción y a la competitividad de nuestros productos. Asimismo, estos productos han incrementado su valor en 89.8%, lo que significa mayores ingresos para la industria y el sostenimiento de los precios en la cadena nacional. En el caso de importaciones, tenemos una disminución de importaciones de 26.2% debido a que los precios, sobre todo los precios del mercado estadounidense, se han incrementado y hemos sustituido con producto nacional. En el caso de cerdo, vemos que nuestra participación en los mercados globales se ha reducido en 13.3%, principalmente por nuestra contracción en el mercado de China, mientras que nuestras importaciones crecieron 26.9%. Esto se debe principalmente a que estamos incrementando la compra de materias primas de cerdo para la industria procesadora y mantener un buen abasto de proteína para el consumidor nacional. Esto está favorecido por menores precios en las piernas importadas, principalmente de Estados Unidos, con un valor menor en 12%. En el caso de la industria avícola, nuestra participación en exportaciones es relativamente pequeña, sin embargo, nos seguimos contrayendo. Esto solamente se debe a que la industria avícola, aunque ha crecido su producción, ha incrementado su participación en el mercado nacional y estamos reduciendo las importaciones con este incremento de participación. En el mes de enero de 2022, vemos que nuestras importaciones se redujeron en 12.4% respecto a enero de 2021. Esto significa que la industria avícola ha hecho muy bien su trabajo por posicionarse en el mercado nacional. Estos fueron tres minutos con el Grupo Consultor de Mercados Agrícola.